y un insólito parto que se registró en Bogotá, donde una mujer dio a luz a su bebé en el antejardín de un conjunto residencial. Los vecinos y una patrullera de la policía atendieron la emergencia. Para ampliar esta y otras noticias, tenemos a nuestros reporteros en vivo. Empezamos con Angie Camacho, quien tiene detalles del angustioso parto al aire libre. ¿Qué fue lo que pasó, Angie? Buenas tardes. Juan Diego, mire, lo recibo precisamente desde el conjunto residencial donde se produjeron estos hechos. Quiero contarle que precisamente a 200 metros de donde nosotros estamos ubicados, en estos apartamentos salía la mujer hacia las 6 y 18 de la mañana. Ella sale en busca de un transporte, pues se da cuenta que ya no aguanta más. Del dolor, esta mujer se recuesta en este ponce y es cuando ella rompe fuente, su esposo desesperado. Sale de un lado para otro para intentar coger un taxi, pero no es posible. La mujer en ese entonces decide devolverse hacia su vivienda para tener su bebé, pero allí es cuando ella definitivamente no aguanta más y cae justamente en este punto donde yo le estoy señalando. Y allí es donde nace el bebé. Esta es la historia. Observen la cámara de seguridad. Marca las 6 y 18 de la mañana. Y esta joven embarazada intenta salir a tomar un transporte, pues ya no soporta las contracciones. El dolor es evidente y por eso se apoya en un poste. Mientras una vecina llega a auxiliarla, el esposo desesperado intenta conseguir un vehículo, pero cuando la gestante intenta devolverse a su casa, ya no aguanta más y termina en el piso. No sabíamos si cortarle el ombliguito, no sabíamos qué hacer, gritábamos, cobijas, tijeras, alcohol. Entonces llegan más vecinos para intentar ayudar. Una vecina que iba pasando le colaboró, otra vecina le quise que quitó la chaqueta, le pusieron para recoger, para tener al bebé ahí. A las 6 y 24 llega un taxi. El conductor se baja, observa la situación y decide irse. Entonces, segundos después, aparecen dos patrulleros, entre ellos Alma, quien decide apersonarse de la situación y llama a su hermano médico. De una me recosté ahí a las piernas de la señora para ayudar. Entonces, después, como la ambulancia sí demoró un poquito, estábamos llamando y no llegaba. Entonces, lo que hice fue informarle a mi hermano. Entonces, él fue el que ya me dijo, no, no vaya a cortar el cordón porque eso no se puede hacer. Entonces, amárrelo para que no le siga pasando líquido al bebé. El papá del bebé, desesperado, corría de un lado a otro buscando ayuda. Él se devolvía, él venía, miraba, se cogía la cabeza, se devolvía, volvía y se entraba, volvía y salía. 30 minutos después de que la mujer diera a luz, llegó la ambulancia. Recomendarle de pronto a las ambulancias que transitan por nuestras localidades, que en ciertas ocasiones cuando necesitemos una atención urgente, como en este caso, pues puedan atenderla sin necesidad de un llamado a la Secretaría de Salud. El bebé nació en perfectas condiciones y a esta hora se recupera con su mamá en el hospital en Gatibá. Esta mujer apenas llevaba cuatro meses viviendo en este conjunto residencial. Los vecinos, las personas que la asistieron, esperan que las próximas horas sea de alta. Ya le tienen regalos para ella y su bebé. Igualmente regalos como los que tienen la estación del CAI, que los atendió y que han venido a traérselos. Información desde el occidente de Bogotá, Angie Camacho. Noticias Caracol.